Vivimos los días buscando algo que nos llene Por eso me perdía casi todos los week-ends Entre placeres, todo es maldito pero no todo conviene Y felicidad eso no contiene, digo algo Esa noche solo era un trago amargo Y de lágrimas se me inundó el barco Como tú yo me he sentido vacío Pero del vientre de mi madre tengo un Dios que me marco Para estos tiempos llevar su palabra Y decirte que hay puertas mejor que no abran Y la paz tú la encuentras en él No la encuentras en otro ni en lo que tú hagas Déjalo trabajar en tu vida pa' que veas Como de la corriente se calma la marea Y aunque veas que la situación se ponga fea Dios está ahí, yo hago música pa' ti Yo también me he sentido así Aparentando a ser feliz Pero todo cambió Cuando le permití a Dios trabajar en mí Yo también me he sentido así Aparentando a ser feliz Pero todo cambió Cuando le permití a Dios trabajar en... Declaro que donde tú estés Su presencia está ropa Él te ama como tú eres No importa los tatuajes ni la ropa Siente su abrazo Tu vida reposa de claro y enura Yo sé bien que la vida es dura Pero Dios sana toda rotura Y no importa lo que se levante Porque hoy te levanta con la armadura Y tu familia está debajo de su bala Cuando no sepas qué hacer Mira pa' arriba, exhala y confía Cada mañana se renueva tu día Nueva oportunidad Tú no estás solo Procura que no sea tu modo Los planes de Dios pa' nosotros Son los mejores de todos Yo hago música pa' ti Yo también me he sentido así Aparentando a ser feliz Pero todo cambió Cuando le permití a Dios trabajar en mí Yo también me he sentido así Aparentando a ser feliz Pero todo cambió Cuando le permití a Dios trabajar en mí Dame Dame S.H. Chalón Salí del fuego Soprano Salí del fuego S.H. 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 S.H.